Bueno Tomás, primero felicitarte por el partido que acaban de ganar ampliamente y queríamos echarte unas consultas. ¿Cómo te viste vos dentro del campo del todo? Bien, bien. Estuvo al principio un poco más cerrado el partido. Empezamos a tratar de defender un poco más con atención a las marcas y no dejar espacios libres. Después se abrió un poco más el partido con el campeador y fue un poco más tranquilo. Con esta victoria saben que están ahora como un equipo que es favorito para ganar ante Lomas, que es el próximo partido. ¿Cómo se sienten ustedes? No, es el primer partido y bueno, por suerte, tengo la suerte de empezar ganando, que eso siempre alienta para seguir, pero bueno, es el primer partido del torneo, es un torneo muy largo, así que bueno, con esperanzas de hacer un buen torneo y nada más. A pesar de que los dos primeros puertos fueron bastante trabados y así todos ustedes iban llevando una diferencia amplia en el marcador, ¿en algún momento creíste que lo podías llegar a dar vuelta a Moreno? Sí, por supuesto. Al principio estuvo muy trabado y bueno, obviamente teníamos que cuidar mucho a la defensa porque ellos no pudieron concretar, pero pudieron haber concretado tranquilamente. Estar atentos. Fuiste uno de los mejores jugadores del partido, no fue el criterio. ¿Cómo te sentiste vos dentro de esto? No, gracias. De nada, no, es bien, tratando de hacer lo mejor posible y tomando lo mejor de mí. No sé si fue mejor, lo mejor para ustedes, les agradezco, pero no sé, de afuera se puede ver diferente. Gracias. Gracias. Gracias.